Bueno, Leonor... Qué bueno el peinado, compadre, ¿eh? Es extraordinario. Camino al cielo, ¿cómo se llama ese peinado? Hacia arriba. Hacia arriba, siento hacia arriba. Mirar siempre para allá. Qué bueno, ¿no? Sí, es un instinto, mi compadre. Y Leonor, finalmente se estrenó Cleopatra en nuestro país después de seis meses del estreno en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la recepción del público aquí en Chile? Buena, maravillosa, calorosa, muy grata. Yo estuve muy impresionada de ver todos estos alfiches en todas las calles. Y una miniserie de televisión, me quedé muy impresionada con la televisión que se había hecho. Claro que no es cualquier miniserie de televisión. Es Cleopatra, pero en Estados Unidos las calles también se llenaron de fiches cuando la iban a lanzar. Eso era como más de esperar, porque ABC es una cadena muy importante, una de las tres más importantes de Estados Unidos. Entonces ponen enormemente menos para hacerlo, ¿no? Pero, mira, ¿qué se siente haber sido protagonista? Voy a leer esto. De un proyecto de 30 millones de dólares, cuatro meses de filmación en Marruecos, mil extras, 600 caballos y actores de primer nivel como Timothy Dalton y Billy Zane. No, no es cualquier cosita, porque... ¿Qué siente la Leonorcita? Ha sido un desafío y un placer enorme haber traversado, porque es una epopea realmente en todo sentido, no solamente egipcia, pero epopea para mi vida. Me ha cambiado muchas cosas. Fue realmente muy intenso al principio, sentí una presión enorme de ser como el pilar central de esta serie, que es una historia preciosa, ¿no? Una historia de amor más grande, más bella de este siglo, de este siglo, de este mundo, de la historia. Fue intenso, difícil, bello y... Yo creo que me pasó la cosa más linda que puede pasar a cualquier persona en la vida. Yo me enamoré, además, y estoy... Una acogida enorme en Estados Unidos, me ha ido muy bien. Oye, ¿cómo sale la coincidencia, Marito, de eso que las teopatras se enamoren de los marcos de Arturo? Sucede. Leonor, mira, creo que tenemos algunas imágenes de la película y queremos invitarlo a que la vean. Mira, aquí está hecho. ¡Vamos! 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 ¡Eso es esto! 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 ¡Eso es esto!